El IBEX 35 ha cerrado julio los 10.500 puntos con ganancias moderadas del 0,5%. En esta última sesión del mes el selectivo se ha dejado un 0,32%, lastrado por el comportamiento negativo de BBVA y Telefónica que se han dejado más de un 0,6%. Además de los grandes valores, Siemen Gamesa ha vuelto a liderar las pérdidas con una caída del 5% después de que los expertos de JP Morgan hayan recortado un 39% su valoración. Además, DIA también ha caído un 4,95%. En el lado de las ganancias, Gas Natural Fenosa ha subido un 2,17% tras un consejo positivo de HSBC. Grifols y AENA han sido los otros valores más alcistas del IBEX. El resto de bolsas europeas también ha cerrado la sesión con caídas moderadas, salvo el índice londinense que ha cerrado prácticamente plano. Por su parte, los inversores también vigilan de cerca el euro dólar que sigue subiendo y cotiza ya en los 1,18 dólares. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsabanía.com.